Poderoso es tu nombre Padre Santo de la gloria, bendito Dios Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, bendito Dios, aleluya Gloria a Dios, gloria al cordero que quita el pecado del mundo, bendito Dios, sí Señor, aleluya Poderoso es tu nombre Señor, sí Señor, aleluya Oh, gloria a Dios, te adoramos Señor, te adoramos Señor, amado bendito Jesús Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre Señor, Señor, solo te pido que tú reciba mi adoración Señor, como ofrenda la doble, decídelo Señor Dígase a la pueblo, aleluya, poderoso Dios, sí Señor Señor, porque de nada me sirve cantar Solo por cantar, solo por cantar Porque de nada me sirve cantar, solo por cantar Señor, Señor, cuando contempo tu inmenso cielo Mi alma se alegra y me pongo a pensar Señor, ¿qué haré sin mí? Señor, como ofrenda la doble, decídelo Señor Como, como ofrenda la doble, decídelo Señor Que se escucha, aleluya Oh, poderoso Dios, alabado sea tu nombre Señor, aleluya Porque de nada me sirve cantar solo por cantar, porque de nada me sirve cantar, solo por cantar. Cuando en pruebas Señor mi alma se encuentra, y por un momento yo me siento derrotado, en los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo aclamar, y decirte Señor te necesito, fortalece mi alma. Jesús, solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, postrándote en tu altar, ante tu altar. Cuando en pruebas Señor mi alma se encuentra, y por un momento yo me siento derrotado, en los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti, Puedo aclamar, y decirte Señor te necesito, fortalece mi alma Jesús, pues solo tú, pues solo tú me puedes ayudar, aquí estoy, postrándote en tu altar, ante tu altar. Si Señor aquí estamos, bendito Dios, aleluya, poderoso es tu nombre, bendito Dios, y adoramos, y adoramos, Padre Santo, aleluya, grande es tu nombre, Señor y maravilloso, Padre Santo. Tuya es la gloria, Señor amado, en esta noche tuya es la gloria, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias Señor, mi alma te bendice, bendito Dios, aleluya. Oh, grande eres, Señor y maravilloso, Padre Santo, tú te paseas en este lugar rubio de Galilea. Tú estás aquí, Padre Santo, oh, bendito Dios, te adoramos, Señor. Alabanza sean a tu nombre, Padre mío, poderoso Dios, alabado sea, Padre. Gracias, Padre Santo, gracias, gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Y quien vive, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya.